Hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre neslihan atagul y kadir dogulu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos último minuto neslihan atagul y buraco si beat sorprenden al mundo al compartir su certificado de boda en redes sociales el mundo del entretenimiento despertó hoy con una noticia que dejó a millones sin aliento la aclamada actriz neslihan atagul y el icónico buraco si beat anunciaron oficialmente su matrimonio al compartir una imagen de su certificado de boda en sus redes sociales este inesperado anuncio no sólo emocionó a sus seguidores sino que también desató un torrente de reacciones y comentarios que han dominado las plataformas digitales desde la publicación guión 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 un anuncio que detuvo el tiempo la publicación fue simultánea en las cuentas oficiales de ambos actores en instagram acompañada por un mensaje emotivo este no es el final sino el comienzo de nuestro capítulo más hermoso ahora somos uno la imagen del certificado cuidadosamente capturada con un toque romántico y minimalista rápidamente acumuló millones de me gusta y decenas de miles de comentarios personalidades del mundo del espectáculo colegas amigos cercanos y fanáticos inundaron las redes con mensajes de felicitación y cariño hacia la pareja consolidando a neslihan y burac como una de las parejas más queridas de la industria guión 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 el camino hacia el si quiero la relación entre neslihan atagul y buraco sivit ha sido un viaje emocionante que sus seguidores han vivido de cerca desde que se conocieron en el set de una de las series más exitosas de la televisión turca su conexión era evidente aunque ambos actores inicialmente negaron cualquier relación sentimental su química traspasó las pantallas y con el tiempo decidieron hacer pública su historia de amor los rumores de matrimonio habían circulado durante meses pero nadie imaginaba que la pareja elegiría un momento tan inesperado para compartir esta noticia según fuentes cercanas la ceremonia se llevó a cabo hace unos días en un entorno íntimo y exclusivo rodeados únicamente de familiares cercanos y amigos de confianza guión 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 detalles de una boda soñada aunque la pareja ha mantenido gran parte de su relación en privado algunos detalles sobre la boda han comenzado a salir a la luz 1 el lugar se rumorea que la ceremonia tuvo lugar en una villa privada en la costa de bodrum conocida por sus paisajes espectaculares y su atmósfera romántica 2 los vestidos neslihan lució un vestido diseñado por un renombrado modista turco mientras que buraco optó por un traje clásico con un toque moderno 3 la decoración la temática de la boda fue un homenaje a la naturaleza con flores blancas luces cálidas y una vista panorámica del mar guión 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 la reacción del público y los medios la noticia no sólo ha causado revuelo entre los fanáticos sino que también ha captado la atención de los medios de comunicación internacionales revistas como vogue turquía y hola han dedicado portadas especiales para destacar este momento histórico en las redes sociales hashtags como hashtag neslihan burak boda y hashtag amor verdadero se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas demostrando el impacto de la pareja en sus seguidores guión 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 los planes de la pareja para el futuro en entrevistas previas tanto neslihan como burak han hablado sobre sus sueños de formar una familia y construir un futuro lleno de amor y estabilidad aunque ninguno ha dado declaraciones tras la publicación del certificado de boda fuentes cercanas aseguran que la pareja planea tomarse un tiempo para disfrutar de su nueva etapa como marido y mujer antes de regresar a sus proyectos profesionales guión 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 el legado de una pareja icónica neslihan atagul y burak o si beat no son sólo dos de los actores más talentosos de turquía sino también un símbolo de perseverancia y amor su historia inspira a millones de personas alrededor del mundo recordándonos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo con esta emocionante noticia el público espera ansioso los próximos capítulos de esta historia de cuento de hadas habrá más sorpresas que proyectos compartirán juntos en el futuro una cosa es segura el mundo seguirá apoyando y celebrando a esta pareja única felicitaciones neslihan y burak su amor ha escrito un capítulo más en la historia del entretenimiento y en los corazones de todos sus seguidores último minuto neslihan y burak compartieron su certificado de boda en las redes sociales el mundo del espectáculo turco amaneció hoy con una noticia que dejó a todos sin palabras la actriz neslihan atagul y el galán burak o si beat quienes han sido una de las parejas más queridas y seguidas por los fanáticos tanto dentro como fuera de turquía decidieron compartir un importante hito de su relación con el público a través de sus redes sociales la pareja publicó una foto de su certificado de boda confirmando que han dado un paso significativo en su historia de amor la imagen que sorprendió al mundo la publicación que apareció simultáneamente en las cuentas de instagram de ambos actores mostraba el documento oficial con una dedicatoria que decía siempre supe que el destino nos uniría de esta manera ahora es oficial somos uno en cuestión de minutos la imagen acumuló millones de me gusta y comentarios de celebridades y fanáticos quienes no tardaron en expresar su sorpresa y emoción un amor que superó todo la historia de amor entre neslihan y burak no ha estado exenta de desafíos desde el inicio de su relación ambos actores estuvieron bajo la lupa mediática debido a su fama y al impacto que generaban como pareja tanto en la pantalla como en la vida real rumores, especulaciones y hasta supuestas crisis fueron parte del camino que los llevó a este momento sin embargo, neslihan y burak siempre encontraron la manera de demostrar que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo una relación que creció frente al público neslihan y burak se conocieron hace más de una década en el set de una producción televisiva que los catapultó al estrellato aunque inicialmente negaron cualquier tipo de vínculo romántico, la química que compartían era innegable tras varios años de amistad y colaboraciones profesionales, finalmente confirmaron su relación amorosa lo que provocó un estallido de alegría entre sus seguidores detalles de la boda secreta si bien la pareja había hablado en varias ocasiones sobre su deseo de formalizar su relación nunca dieron pistas sobre la fecha o el lugar según fuentes cercanas la ceremonia tuvo lugar hace unos días en un lugar íntimo rodeado únicamente por familiares y amigos cercanos a pesar del secretismo, algunos detalles comenzaron a filtrarse al parecer, la boda estuvo marcada por una decoración minimalista pero elegante y ambos lucieron atuendos diseñados exclusivamente para la ocasión la reacción de los fans y los colegas la publicación del certificado de boda generó una ola de reacciones en las redes sociales desde mensajes de cariño hasta vídeos conmemorativos creados por los fanáticos el amor y la admiración hacia la pareja quedó más que demostrada numerosos colegas del mundo del espectáculo también se unieron a las felicitaciones incluidos nombres destacados como Kivan Statlitug, Tuva Buyukustun y Fariye Ebsen quien es la esposa de Burak en la vida real pero que también expresó su felicidad por su hermano del alma que sigue para Neslihan y Burak tras esta sorpresiva revelación, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué sigue para esta icónica pareja? según declaraciones recientes de Neslihan, ambos tienen proyectos profesionales en marcha pero no descartan la posibilidad de tomarse un tiempo para disfrutar de su nueva etapa como recién casados además, han dejado entrever su deseo de formar una familia en un futuro cercano lo que ha emocionado aún más a sus seguidores queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós